hola a todos bienvenidos a otra clase antes de comenzar quiero saludar a todas las mamás que a diario me escriben me preguntan mucho por el inglés de sus hijos yo les quiero recordar a quienes todavía no lo saben que tengo un canal de inglés para niños exclusivo para niños se llama alejo el conejo que sabe inglés si todavía no lo conocen o no se han suscrito pues vayan y lo visitan ya mismo lo encuentran así en youtube se llama alejo el conejo que sabe inglés y ahí solamente me enfoco en vocabulario porque con los niños y con las personas que apenas están empezando inglés la recomendación es el vocabulario la gramática todavía no el listening claro es importante todo es importante pero lo más importante ahora es el vocabulario así que si tú eres un niño o un adulto que está empezando inglés pues recuerda que lo más importante es el vocabulario ya lo saben pueden visitar entonces a alejo el conejo que sabe inglés ahí estamos montando vídeos con mucho vocabulario para los niños bueno y otra de las cosas que me han pedido que explique es el tema de la diferencia entre believe y think a eso le voy a agregar otras dos palabras suppose y guess seguramente ustedes han escuchado canciones o películas donde usan esas palabras pero para ustedes es el mismo yo pienso o yo creo pero cuál es la diferencia lo primero que hay que decir es que es la diferencia es así de delgadita en la gran mayoría de los casos tal vez la diferencia más grande es cuando hablamos de algo de fe de algo de religión por ejemplo si yo digo yo creo en dios no debería decir i think about god a menos que esté diciendo que yo pienso constantemente en un dios pero si yo quiero decir que yo creo que tengo una fe yo creo debo decir i believe in god ahora te voy a dar una clave para que diferencies estas cuatro palabras sin problema alguno cuando te pregunten algo y tú tengas que responder como yo pienso yo creo que cuál de estas cuatro debes usar vamos a hacerlo con un ejemplo muy sencillo como nos gusta con varios ejemplos uno de ellos es vamos a suponer que tu tía viene de un país a tu casa vamos a suponer que esa tía viene el próximo viernes y a ti te preguntan is marta suponiendo que sea el nombre de tu tía is marta coming this friday is marta coming this friday si tú estás 100% seguro es decir tú ya hablaste con tu tía sabes que viene el próximo viernes tienes los tiquetes de ella incluso tú puedes perfectamente decir i believe she comes on friday porque estás completamente seguro si estás casi seguro casi no del todo pero casi tú puedes decir i think she comes on friday i think she comes on friday si realmente no estás para nada seguro es decir tienes todavía algunas dudas crees que escuchaste que sí tú dices i suppose she comes on friday i suppose porque no estás tan seguro estás mucho menos seguro estás mucho menos seguro que i think i think si no tienes idea no sabes y lo que estás es adivinando adivinando deberías decir entonces i guess she comes on friday i guess entonces la cosa queda así si estás completamente seguro de algo puedes decir i believe si estás casi seguro dices i think si tienes tus dudas dices i suppose y si te dicen que no o sea si definitivamente no tienes idea pues tú puedes decir i guess déjame te pongo otro ejemplo vamos a suponer que tienes una amiga y alguien te pregunta sobre ella y sobre sus capacidades para cantar es decir alguien te dice can your friend sing can your friend sing si tú sabes que sí canta tú puedes decir i believe she can sing porque tú la has visto porque sabes porque conoces que ella puede cantar si de pronto crees que la escuchaste alguna vez tal vez sientes que ella puede que sí lo haga pues no estás tan seguro pero crees que sí tú puedes decir i think she can sing si no estás tan seguro tal vez nunca la has escuchado tienes tus dudas pues tú puedes decir i suppose she can sing y si no sabes porque nunca la has escuchado cantar solo que alguien alguna vez te dijo si ella canta pero tú nunca la has escuchado tú puedes decir i guess she can sing y por qué dices i guess porque tal vez la escuchaste alguna vez diciendo me gusta la música o la has visto tocar guitarra pero no sabes entonces tú dices i guess que sería más como adivinar ok chicos espero que les haya quedado muy claro entonces esta clase recuerden que se pueden suscribir al canal del conejito que es muy divertido yo amo haciendo esos videos también son dos personajes que se llaman Kevin y un conejo que es Alejo que sabe mucho inglés que realmente soy yo entonces pues ahí se puede suscribir Alejo el conejo que sabe inglés y nosotros nos veremos en un próximo video ok no olviden dejarme sus preguntas para estar haciendo muchos más videos con todos los problemas que ustedes puedan tener en inglés I'll see you later my friends I'll see you later my friends